Esta noche yo he venido a turbar tu dulce paz Porque lo que yo he sentido por ti no he podido sentirlo jamás Porque lo que yo he sentido por ti no he podido sentirlo jamás Desde el día en que tus ojos creyeron con su furgón No sé lo que siente mi alma, que no tiene calma, culpable es tu amor Pero si me quieres como yo te quiero te ofrezco mi amor Llevar que algún día por bellos senderos plateados de sol Un nidito haremos para que en las noches cantemos tú y yo Canciones de amores y un todo dormidos que haremos los dos Luego la muerte que venga y me encuentre borracho de amor Luego la muerte que venga y me encuentre borracho de amor Dime amor si estás despierta que te ha dicho el corazón Porque estoy desesperado, pobre realizada, mi única ambición Porque estoy desesperado, pobre realizada, mi única ambición Es amor lo que ambiciona este pobre corazón Y por prueba quiero darte las tristes notas de mi canción Y por prueba quiero darte las tristes notas de mi canción ¡Gracias!